¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo usar una Smart TV marca Vicio Estas televisiones las venden en la tienda Walmart aquí en Estados Unidos Este tipo de modelos, este tipo de teles, por más que sean Smart, lo único que les va a funcionar si ustedes no saben, va a ser las funciones de Netflix y las otras que tienen aquí en acceso directo porque una vez que la configuren, la televisión les va a mandar unos mensajes les va a aparecer un mensaje en la pantalla que dice el sistema no está disponible en su región entonces no la van a poder usar completamente como si se pudiera usar en Estados Unidos si bien en México no la van a poder usar completamente de una forma que les permita navegar en las aplicaciones y ver el contenido que quieran entonces la forma en la que se puede ver esta televisión es por el medio del sistema Chromecast que viene siendo transmitiendo el contenido que ustedes quieran ver lo van a tener que transmitir con esa casita que ven ahí esa casita que ven ahí les va a aparecer en su en su celular, en su tablet o en su laptop en cualquier cosa que vayan a transmitir contenido y les va a aparecer una vez que tengan conectado la televisión a la señal de Wi-Fi de su casa tienen que estar para que el procedimiento que les voy a enseñar funcione tienen que estar conectados lo que viene siendo la misma señal de Wi-Fi tiene que estar conectada a su laptop o su celular o a su tablet en mi caso yo estoy usando una laptop entonces tiene que ser la misma señal entonces una vez que abres la televisión está reiniciada de fábrica te va a aparecer esto ¿en qué idioma quieres que esté tu televisión? si en español en inglés o en francés en la opción de medios el español ¿qué tipo de uso le vamos a dar? si de tienda disculpen la calidad del celular si de tienda o de o de uso en casa le ponemos en uso en casa después de eso nos va a aparecer en donde estamos ubicados en México, Estados Unidos o en Canadá le ponemos que en México porque aunque le pongamos que estamos en si le pusiéramos que estamos en Estados Unidos de igual forma no va a aparecer el sistema así que no tiene caso que pierdan su tiempo tratando de engañar la tele le ponemos en México después de eso nos va a pedirle la contraseña de nuestro modem de nuestro wifi como le quieran decir ese es mi caso la señal de ahí está voy a moverle un poquito para acá estas son más le voy a poner la contraseña a la tele y una vez que le pongamos la contraseña o me equivoqué aquí en un número una vez que le pongamos la contraseña se supone que se debería actualizar la televisión ahí dice finalizando la conexión esto podría tomar un par de minutos este sistema es fácil de usar una vez que lo agarras le agarras la forma porque simplemente nada más es transmitir el contenido que quieras ver a tu tele pero si es un poco aburrido y tedioso porque no te da la opción de navegar como tú quisieras como en una ROG como en una Samsung como en una LG que simplemente pones la aplicación iniciación con tu usuario y ya te da acceso a ver el contenido a navegar a poner lo que tú quieras esas televisiones no lo único que te va a dar acceso es a Netflix y pues para entrar a YouTube o Disney Plus o Facebook o Amazon Prime creo que Amazon Prime si trae el botón pero para otras aplicaciones no te va no te va a dejar entonces para poder entrar pues tienen que hacer tienen dos opciones una opción es el celular descargar la aplicación Vicio Smartcast Smartcast TV algo así y tienen que proceder de ahí a hacer un emparejamiento de la tele les va a pedir la contraseña de su Wi-Fi y una vez que ya esté configurada la tele les va a aparecer un código de cuatro dígitos lo tienen que poner en su tele y lo tienen que poner en su celular una vez que terminan eso ya va a estar emparejada la tele con su celular y ya van a poder meterse las aplicaciones en su celular que viene siendo lo mismo viene siendo lo mismo ¿por qué? pues porque no te da acceso a no te va a dar la oportunidad de que navegues bien por cualquier aplicación entonces si está un poco enredoso más ese método y por eso decidí hacer este método en este video como pueden ver se está actualizando ahí la televisión es nueva de 2018 2019 pero a pesar de eso yo no recomiendo este tipo de teles yo no recomiendo este tipo de televisiones aunque tienen muy buen sonido son muy rápidas muy buen brillo te van a durar años yo no les recomiendo ¿por qué? porque no no cumplen con una función de una Smart TV que es darte el contenido en la mano por ese motivo yo no recomiendo pero en realidad la calidad de la imagen es muy buena la calidad del sonido es muy buena la tele es muy rápida en sí miren este punto es muy importante porque aquí les va a aparecer qué nombre le quieren poner a su televisión y esto lo vamos a requerir sala familiar principal sala de estar recámara cuarto de juegos sótano el nombre que le pongan o como la llamen a su televisión tienen que recordarlo porque es el que van a ocupar para poder transmitir el contenido desde su laptop o su tablet o su celular entonces yo lo voy a poner principal en recámara principal le voy a poner principal ya está añadido ahí que vamos a poner principal su televisión ha sido nombrada como principal tv vamos ok nos va a poner ahí algo de omitir los canales ha elegido la omisión de canales le ponemos que sí tenemos que aceptar los términos y condiciones que nos marca la televisión si quieren registrar su tele ahí para cuestiones de garantía en caso que tengan el ticket creo que el fabricante les dé un año de garantía ponen su correo ahí les va a mandar una confirmación y ponen su correo y el número de código de barras que tiene ahí la televisión entonces como yo no tengo interés de hacer eso le pongo omitir una vez que le pongan omitir se supone que se va a iniciar la televisión que va a iniciarse ahí vemos que está iniciando parece que no inició ya inició pero como si la televisión funcionaba bien aquí nos apareciera las aplicaciones como podemos ver trata de ponerse y ya nos aparece el clásico mensaje es marcas no disponible y nos aparecen a todas las aplicaciones que deberían de agarrarnos entonces este es el problema básico que van a tener con esa tele incluso si nos diera la opción de poder usar las aplicaciones es que eso nada más aplastarle este botón en el medio y ahí no se va a desplazar el menú con las aplicaciones pero como no funciona aquí en México como ya lo había mencionado la única forma de poder usar esta televisión y sus aplicaciones es mediante la transmisión como dice ahí tiene un Chromecast integrado que te va a dejar transmitir cualquier contenido que encuentres en la red que maneje esas opciones de transmitir por ejemplo nos podemos ir a Disney Plus que yo lo abrí si queremos ver Disney Plus nos vamos a Disney Plus este es un ejemplo vamos aquí a esta parte de Disney Plus abrimos cualquier película ponemos en reanudar y una vez que pongamos en reanudar vamos a a buscar la casita que nos va a aparecer en el celular siempre nos va a aparecer un tipo de una señal de wifi en un cuadrito tenemos que buscarla aquí está en mi caso en la laptop la aplastamos ahí para transmitir nos acordamos como la habíamos puesto en nuestra televisión en este caso yo la había puesto principal TV recuerdan y inmediatamente que pongamos esa parte va a transmitir la aplicación que viene siendo Disney Plus va a abrir el contenido que estamos reproduciendo en la laptop y lo va a transmitir a la televisión lo va a empezar a transmitir y va a poner ahí el contenido que estábamos viendo que yo no lo voy a poner por cierto porque luego me van a hacer un video entonces esa es una forma de poder ver Disney Plus otra aplicación que puedes abrir en esta casa viene siendo YouTube vamos a YouTube a cualquier video que nos aparezca por aquí ponemos transmitir en la parte de abajo ver la televisión en la parte de principal TV que es el nombre de nuestra tele ponemos transmitir y saltamos anuncios volvemos a poder transmitir ver la televisión y la ponemos en principal nos va a abrir ahí automáticamente el YouTube 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 y va a transmitir lo que estamos viendo nosotros en la laptop en la pantalla nos va a empezar a transmitir ahí en este caso parece oír Jordi Rosados y para poder navegar en la aplicación si ustedes le pican ahí en el control no les va a dejar aplastarle nada más que subir el volumen y poner la pausa para poder nosotros navegar en YouTube tenemos que ponerle en back le damos en back aquí en el control aparece esa opción back y ahí nos va a abrir la opción de la aplicación esa aplicación le ponemos ahí en omitir y básicamente ahí nos va a permitir ya navegar en la aplicación esas dos de varias aplicaciones o sea hay una aplicación que ustedes quieren abrir y tiene esa función de que les aparezca esta casita que está aquí bueno a mí ya no me aparece ahí si quieren que les aparezca esa opción pues es cuestión de que la busquen en cualquier aplicación y le aplacen en transmitir como ya mencioné anteriormente la televisión si tiene buena imagen buen brillo y buen sonido si es recomendada en ese aspecto pero en base a su sistema yo no les recomiendo porque si es una lata estar haciendo esto o si tienen alguna duda de cómo conectarse cómo transmitir algún contenido o cualquier cosa simplemente mándenme un comentario un mensaje y yo les voy a estar ahí dando asesoría sobre ese tipo de televisiones suscríbanse y saludos